el goca regresó el goca regresó pensé que no regresa ves que te digo que a esta hora me hacen la gracia de quitarme el internet los malditos no bueno pues para que dicen la gente normal se duerma a estas horas para que ocupas más me desconectan todos los días hasta ahora no es porque son puntuales we por lo menos en algo pero porque el debe tiene esa estrellita güey yo quiero saber por qué y ahí son prestigio ya se mieron ya está cargando y otra vez oye el tren no soy la preciosidad y otra vez conozco ese sonido esos tambores los toca la guardia personal de Karn fue lo último que oyeron muchos Gorazinis quienes son los Gorazinis no podemos sacar las larvas dejarían de luchar supongo que la guerra acabará por convertirme en un pesimista mire Karn tenía que morir si fue la decisión equivocada coronel puede dispararme había polvo por todas partes polvo y dios sabe que más no podíamos ver ni apuntar ni siquiera disparar bien está vacía más para mí y es y es y y y y y y ¡Ahhh, claro que sí! ¡Enemigos avistados! ¡Neron! ¡Ahhh! ¡Se levanta la sesión! ¡Déjelo a mí! ¡Fuera de mi gol! ¡Qué buen favor te hice, lo siento! ¡No lo mató! ¡Ja, ja! ¡Tu arma es tu arma! ¡Enemigos avistados! ¡Se coloaran por el otro lado! ¡Ay, cabrón! ¡Sofi, levántame! ¡Ven, por qué le has que doler! ¡Atacame! ¡Ahhh! ¡Ahhh, mi coño! ¡Ahhh! ¡Ah, yo no le he hecho el que es! ¡Vengan por mí! ¡Hey! ¡Debería correr! ¿Para qué te vas a mover? ¡No me ve! ¿Qué te pasa, mi hijo? ¡Hay que estar en serio! ¡Estoy de tu lado! ¡Prepárate, nena! Voy a trabajar horas extra. ¡Ay, cabrón! Una granadita, algo parecido. Me gusta estar en este equipo. ¡Vamos, pavo! ¡Pecón! ¡Deja peorar! ¡Algo, peor! ¡Cápido! ¡Está aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Qué no me ves? ¡Mmm! ¡Jugoso! ¡Vengan por mí! ¡Fuera, control! ¡Estimulante en camino! ¡Ah, por favor! ¡Tiene que haber más en camino, Kilo! ¡Atentos y preparados! Ok, ¿ya puedo ir por eso que me dijiste? ¡No, no, no! ¡Hasta la otra otra ronda, Guka! ¡Ah! ¡Cuando caiga este güey! ¡Cuando caiga el pajarote, güey! ¡Ahí te lanzo, güey! ¿Quieres el pajarote, Jess? ¿Que el Jess quiere el pajarote, o qué? Sí, güey, quiero un pajarote. ¡Ah, qué caray! ¿Cómo clavas el escudo, güey? ¡L, T, A! ¡Ah! ¡Ah, qué carayote! ¡Ay, güey! ¡Me hice para atrás y no me había fijado que aquí estaba una estructura. ¡Nos extrañaremos! ¡Bienes! ¡Gracias! ¡Tengo gratis! ¡Gracias! ¡Buenos que esta construyendo! ¡Buenos que esta construyendo! ¡Buenos que esta construyendo! ¡Solicita auxilio! Creo que el BB es bien obediente, el Boca le dice métete al puertito y ahí va Juega al house conmigo y ahí va Voy a trabajar horas extra Juega al house conmigo, el Boca le dice eso pero si se lo hubiera dicho tú me hubiera metido Es que p*** de p*** Ay wey Ay que maldito Eso es Eso es lo que ha ganado Ya se ha ganado, lo tiraron Ya está fuera Ya se ha ganado No me han dejado entrar No me han dejado entrar Es otra cosa que voy distinta No olvidaré ¿Esto no está f*** o que pero? No wey C*** de p*** de p*** de p*** ¡Dónde se hace! ¡Tenemos más! ¡Entrape! ¡Esto podría ir! ¡Gua! ¡Qué miedourar! y el bebé dijo es mía y la atrapó con la boca 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 y la atrapó con 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 la at No, 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 no. Por hombres como usted, combatí contra la Cog. Hoy hemos salvado a mucha gente. Sí, ustedes incluidos. ¿Sus últimas palabras, Teniente? Yo salgo en Gears of War 1, así que no me vaya a morir. ¿Has salvado a cuántas? ¿Mil personas? El misil de masa ligeras se diseñó para salvar a millones, lo sé. Pero si Carl no hubiese tomado calvo, quizá no habríamos podido salvar a nadie. Ay, ahora sí ya entraron. No pudieron entrar durante todo el mendigo juicio y a la hora de la ejecución, ahora sí entran. Qué locustos tan oportunos. Y luego que nos decían que no usáramos armamento locustos y el de ese mendigo cabrón aventó de la Cog, aventó una granada locustos, güey. De esas de picos. Le va a volar la cabeza. Ups, me falló. Ay, no me falló. Me falló. Ay, puta que conté de un burro aquí, Ray. Uy, qué valiente, ya corrió. Ahora nosotros lo vamos a juzgar por traición. Vamos a hacerlo hablar todo el tiempo, mientras los cabrones estos están aquí a punto de entrar. Oh, sí, he vuelto al juicio. Ay, cabrón. ¡Revívenme! Debeto es el que estés más cerca, párame. Necesito a ti. Voy, amigo, voy, 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 voy. Doctor Paduca, al resplazo. Hijo de su madre, güey. Tenemos que cruzar al otro lado, vayármonos de aquí, güey. Bien. Mi amigo, pues esa cosa no lo dejaba pasar. No, pues no, no se van a dejar pasar de todas formas, güey, porque tenemos que ir al otro lado. ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! Dice, el informe del coronel Loomis contradicía los relatos de testigos que indicaron que el pelotón Kilo utilizó armas cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo de cuerpo. ¡Oh, sí! ¡No, mamá! ¿Qué pasa? ¡Ay, ya me escucharon! ¡Hola! Mejor no la desclasificamos. La primera desclasificada que me gusta y ahora no la quieren desclasificar. La primera de cuchillitos. ¡A que no adivinen qué voy a hacer! ¡Oh, rayos! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues la estaba desclasificando mientras me cercenaban, güey. ¿Cómo hay que...? Bueno, primero es eso y luego es eso. ¡Ah, salió más cabrón! ¡Oh, rayos! No alcancé a llegar, güey. Ya me glitché otra vez. Bueno, ya soy inmortal. ¡Otra vez, güey! ¡Ey! Desapareció el bicho gigante cuando la desclasifique. ¡Sí, güey! Sí, pues tiene que desaparecer porque no la podemos matar con las espadas. ¡Un exploit! ¡Descubrí un exploit! ¡Mala programación! ¡Soy Zeta, el zombie inmortal! ¡Soy Zeta, el zombie inmortal! ¡Pégale a la pichita! ¡Pégale a la pichita! ¡Soy glitcheado una vez más en el Crap of War! ¡Más, por favor! ¡Contento conmigo! ¡Sí, por favor! ¡Más, por favor! ¡No puedo ni disparar, ni revivir, ni nada! ¡Así que...! ¡No la calabacen! La única desclasificada que me gusta Y no la puedo jugar por andar de glitchento Ah cabrón, ahora sí me morí, güey ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos cómo eliminar Super, hiper, mega reconte rápido a esa madre ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¿Dónde crees que se desclasifica, güey? ¡Vamos a la mierda! 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 ¡Ya se glitchó el Goka! ¡Ya se glitchó el Goka! ¿Quién fue? ¡Vamos a la mierda! 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 Ya se murió alguien Alguien eres tu Ya se murió alguien El pinche debe haber muerto Ya podemos volver a matar Ah no mames rompí récord Lo hice más rápido Por suerte aprendí el grima en la academia Ah no chingues Ya me glitché, ah me revivieron Que bueno, no me glitché No, se glitchó ¿Quién se glitchó? El Jess está glitchado No lo sabe hacer caminar glitchado ¿Quién es el único que se glitchea y se muere luego? Ah no, no la brincó ¿A qué pues a toro? Ya me glitché No, ¿qué pues? La estaba desclasificando y me destriparon No, ya no lo voy a desclasificar ¡Al diablo! Ya la estaba desclasificando Y luego ya la había aceptado Y este pinche güey se ruchándome Así como que no, no cuenta ¿Cómo me vas a deserruchar? Sí, estoy indefenso Por suerte aprendí el grima en la academia Sí, también hice de eso Los nerds siempre hacen clima Ay güey, ya me tiraron Y ya ve, está cerca de mí Ya se glitchó Ya se glitchó esta madre Ya se glitchó Miren, mírame Nada más queda el Jess y yo Quedamos el Jess y yo Cabrón Qué par de cabrones glitchentos No voy a jugar No voy a jugar Qué pudo con este El modo de juego glitchado Se mueve como en modo tanque güey Con los sticks Si, pues así es con los sticks, hasta que aprendí a usarlo Parece magia, pinche chingadera desaparece Puta, ya se glitchó otra vez Ni se quejen, porque ya llevo todo el juego glitchándome y ustedes apenas se unieron al club Creo que ya se como hacer que se glitche a propósito Si tumban a uno de nosotros y un compañero de equipo le hace daño y lo revives luego luego Casi hacerle daño y revivirlo al mismo tiempo como que se glitchea Gíralo con el stick derecho, Goka, y luego con el izquierdo va a darles adelante para que camines Y lo haces girar con el stick derecho y ya, así caminas No manches, que despedazadero estamos haciendo, wey Literalmente Y luego dicen que huelen a mierda cuando los despedazan, wey Aquí hay una medallita donde están parados Van a venir más Pues ya Va, 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 va Y no te dejas de apretar la X, se da cuando estás glitcheado No, no se puede Las lágrimas del Goka, que no se puede, mi medallita Diga, pinche y es bien evidente porque ahí no se da, ya se cae Siempre es necesario secarte No, si, si les vamos a sacar un logro, no le apachurres, no hombre, wey Se queda quieto como piedra Ya, jotá Se pone en estado vegetativo Ya, denle UnEsk, no te preocupes Porque el Goka no se puede mover Dime que teletransportarnos Vale Gius, vamos pa' esta madre Uh, sí, ya se empiega y ya vale No, Woka tiene que llegar aprendiendo a usar un listo igual de modo tanque, güey. Y fuera yo el glitcheado si alcanzaba a llegar. No, no, no. Ahí va, ahí va. Ya, dos, uno. Fallido, puta. ¿Y Woka se murió o qué? ¿Qué chingados te pasó, Woka? ¿Se quemó? ¿Cómo que se quemó? Si escuchaba como que gritabas, pero dije, no, no debe estarle pasando nada. Por favor. Iba yo siguiendo la flechita y se quemó. Me marco uno, cero. Adiós. Vale, dos, puto. Uno, pácate de ahí, chingada. A ver. Ay, nos lo montoneamos los cuatro. Pónganse truchas, eh. Cuando tumben a alguien, no lo revivan luego, luego, para que no se glitchee. Espérense poquito antes de revivirlo, porque si lo reviva un lago lago, lo se va a glitchar. ¡Ah, no me sigue! ¡Ah, no me sigue! ¡Ah, no me sigue! ¡Ah, no me sigue! ¡No, no me reviva, que no se chate! Ya te glitchó quién. El de ver. Sí, ya te glitché también. Ay, les dije que no los revivan. Ah, es que la nena está recién la princesa. El princesa está haciendo revivación. Ay, instantazo. Explíquenle al princesa lo malo de revivir. Al instante, güey. Ay, me mataron, güey. No sé ni a qué más ni cómo, pero me salió un güey atrás y se me mató de repente, güey. Yes. Puede ser usted tan gentil de escuchar que no revivir. No revivir. No revivir. ¡Sí! Si no se glitchea, güey. Con los revivirlo, luego, yeah. ¿De dónde llevé un carro de hecha de esa madre? Ah, ya sé lo que hizo el Goka. De seguro lo hizo caminada por aquí. Se quemó el cabrón. Y como no lo sabe manejar bien. Se ha chicharro, güey. Se ha chicharro, güey. No, 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 no. Que vengan. ¡Suscríbete al canal!